El cierre del taller de música y lutería que funcionó en el centro, el cierre de un proyecto que se tuvo durante todo este año, y bueno, agradecerle a María José que declaró de interés de juventud nuestro proyecto. Y bueno, la invitación es para el miércoles a las 19.30 acá en el Mavea. Y bueno, es un orgullo y una felicidad que estén apostando a la vida en estos momentos, que también a uno nos pasan muchas cosas con los jóvenes, pero que realmente estén apostando a cosas lindas, apostando a la vida, a aprender en equipo, a poder estar con la música, conectarse y conectar con una cantidad de cosas en equipo de trabajo. Hemos construido un instrumento desde cero, con maderas que reutilizamos, han participado todos los chiquilines del centro en este proceso. El miércoles vamos a estar presentando una guitarra que construimos desde cero, desde cero, cero, y por un proceso prácticamente, les diría que un 90% manual, ¿no? No utilizamos prácticamente herramientas eléctricas, fueron todas herramientas de mano, herramientas de carpintería, algunas tradicionales utilizadas en la carpintería y otras específicas del oficio de la lutería. Vamos también a tener tres músicos invitados para que prueben la guitarra. Federico Fagián, que es integrante del dúo Pacha, Francisco Maldonado y Miguel Hernández. Nosotros estábamos fabricando la guitarra porque la queríamos para el centro, para tener una guitarra fabricada por nosotros mismos. Fue muy divertido hacerla entre todos, me gustó mucho. Aprendí mucho de los materiales que usábamos que casi no los conocía. Me gustan, me gustan mucho. El año que viene dijo Pablo que íbamos a hacer otros instrumentos y me gustaría muchísimo participar en eso.